Marelvis Mesa pone en jaque a Laura Sarabia. Secretos de abuso de poder sacuden al gobierno Petro. El escándalo que rodea a Laura Sarabia, ex jefe de gabinete de Gustavo Petro, vuelve a tomar fuerza con las estremecedoras declaraciones de Marelvis Mesa, la ex niñera que destapó una serie de abusos de poder que exponen las profundas contradicciones del discurso gubernamental de cambio y defensas de los más humildes. En una entrevista exclusiva con Semana, Mesa losó los hechos que vivió desde ser sometida a un polígrafo irregular hasta ser trasladada en un avión privado a Caracas para evitar que denunciara. El caso, que inició con una denuncia de robo, escaló hasta convertirse en una tormenta política que amenaza con sacudir los cimientos del Palacio de Nariño. Algunos detalles de las declaraciones más impactantes de Mesa que dibujan un panorama oscuro de amenazas, abuso de coer y encubrimiento al más alto nivel. La verdad no confió en nadie. Marelvis Mesa explicó que renunció al programa de protección de testigos porque lejos de sentirse protegida vivió un verdadero calvario. Pasé la carta de renuncia por falta de garantías. Me quitaron la seguridad hace dos meses y cada día veo que mi vida está en peligro. Según Mesa, el estrés fue tal que su salud se deterioró gravemente, llegando a padecer hipertensión y problemas físicos severos. La falta de empatía y apoyo por parte de las instituciones que deberían haber garantizado su seguridad dejó en evidencia un sistema ineficaz. Lloraba día y noche. Me sentía completamente sola y sin consideración por parte de los directivos, afirmó con indignación. El polígrafo irregular. Una orden directa de Laura Sarabia. Uno de los puntos más alarmantes es el relato del polígrafo que Mesa tuvo que realizar bajo coacción, una práctica que ha sido calificada como irregular y carente de fundamentos legales. Laura me dijo, esto no se queda así, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Me llamaron para el polígrafo y me dijeron que debía presentarme. Cuando llegué al lugar, el encargado me insinuó que devolviera el dinero que supuestamente había tomado. No me lo ve nada, seguro. El procedimiento no solo violó los protocolos legales, sino que también evidenció el poder que Sarabia ejercía en las instituciones para manipular investigaciones y dirigirlas a su favor. El papel de Armando Benedetti, aliado o cómplice. Según Mesa, el entonces embajador en Caracas Armando Benedetti intervino por solicitud de Sarabia, temerosa de que la situación llegara a los medios. De esta forma, Benedetti organizó el traslado de Mesa a Venezuela bajo el pretexto de ofrecerle un empleo. Sin embargo, Mesa descubrió rápidamente que su traslado no tenía otra finalidad más que alejarla del poco mediático. Él me dijo, yo la traje porque Laura me pidió el pavor de que no la denunciara. Fue entonces cuando decidí regresar, a pesar de los riesgos que eso implicaba, explicó. La conexión con la campaña de Petro y un vuelo polémico. Otro detalle que dio a conocer Mesa en su entrevista fue que su traslado de Mesa a Caracas se realizó en un avión privado alquilado por Daily Cove, una empresa de criptomonedas cuestionada por su presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Mesa confirmó que la aeronave era la misma que se utilizó durante la campaña presidencial, lo que abre interrogantes sobre el uso indebido de recursos y la cercanía de figuras cuestionadas en el círculo cercano del presidente. Cabe recordar que el caso también está vinculado al presunto suicidio del coronel Oscar Dávila, quien se vio salpicado judicialmente por las irregularidades en el caso de Mesa. Ella aseguró, no creo que se haya suicidado. Una persona que le da 50 millones de pesos a un abogado para que lo defienda está pidiendo ayuda, no planeando quitarse la vida. Estas declaraciones avivan la polémica en torno a las circunstancias de su muerte, sugiriendo que podría tratarse de un encubrimiento o una presión que lo llevó a un desenlace fatal. La niñera expresó su decepción con Sarabia, a quien veía casi como una hija. Le tenía un cariño especial, pero todo cambió cuando comenzó a manipular la situación para protegerse. Sentía que me daba una apuñalada trapera. Esta traición se convirtió en un punto de quiebre para Mesa, quien decidió no guardar más silencio y denunciar públicamente lo ocurrido, a pesar de las amenazas y los riesgos que esto implicaba. Un gobierno bajo la sombra del abuso de poder El caso de Marello y Mesa no solo pone en tela de juicio la ética de Laura Sarabia, sino que también desnuda la hipocresía de un gobierno que prometió justicia social y transparencia. Las prácticas de persecución, intimidación y manipulación reveladas por Mesa reflejan un patrón de comportamiento que contradice los ideales de cambio que Gustavo Petro prometió al país. Mientras tanto, las implicaciones políticas y judiciales del caso siguen escalando. Las declaraciones de Mesa se suman a una lista de escándalos que no solo salpican a Sarabia y Benedetti, sino también al propio presidente y su círculo cercano. La pregunta que queda en el aire es, ¿quién rendirá cuentas? Y más importante aún, ¿qué tan profunda es el entramado de poder que permitió que este abuso ocurriera? Por ahora, la voz valiente de Marello y Mesa sigue resonando, recordándole al país que, incluso frente al abuso más desmedido, siempre habrá quienes se atreven a alzar la voz.